Desde la Facultad de Educación, Artes y Humanidades, siguiendo el marco del III Congreso Virtual Internacional Educación en Tiempos de Crisis, se llevará a cabo el día 9 de junio en el Auditorio Fabio Amaya de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, el foro denominado Educación en Tiempos de Pandemia, el cual tiene como fin interactuar con los estudiantes y docentes de la institución para conocer cómo han llevado a cabo esta nueva modalidad de aprendizaje. Se llevará a cabo temas como cómo ha afectado la pandemia a derechos humanos, pedagogía y comunicación. Tendremos ponentes invitados de nuestra institución, como lo es el Magíster Martín Humberto Casadiegos, el Magíster Jairo Barbosa y la Magíster Yelcy Jacome, que nos estarán acompañando en este debate con cada uno de estos temas antes mencionados. Este foro se realizará de manera presencial y no tendrá ningún costo para nuestro cuerpo docente y estudiantil. Recordarles que deben realizar la inscripción a través del link enviado a sus correos institucionales. Hacerlo en las fechas establecidas por el Plan de Estudios y la Facultad. Es por esto que se les extiende la invitación a que participen en esta actividad y nos compartan sus experiencias.